hola hola bienvenidos otra vez por aquí después de haber faltado ayer ayer no pude hacer vídeo porque tenía un catarro monumental de hecho hoy todavía lo sigo teniendo un poco pero ya estoy un poquito mejor así que en el vídeo de hoy no vamos a abrir un regalo sino dos porque ayer no es que no tuviera ganas de grabar el vídeo sino que no tenía ganas ni de ni de nada así que no lo abrí tampoco y están aquí los dos perfectamente el disco que me tocó el día anterior fue el fashion nugget de cake y bueno tengo que decir que ese disco me encanta me parece un discazo dije que las dos versiones de que hay en el disco que son de perhaps 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 y de i will survive como que me sobraban un poco y no es que las versiones estén mal sino que las canciones son pues ese tipo de canciones que están ya muy trilladas y muy escuchadas y el resto de canciones del disco me parecen buenísimas dicho esto os recomiendo a todos los que no conozcáis todavía ese disco el fashion nugget de cake que le dije una escucha porque es buenísimo y ahora ya vamos a abrir los paquetitos empezando por el día 9 que es el correspondiente al día de ayer debía haberlo abierto el día de ayer aquí tenemos gominolas que ya las estaba echando en falta después de tanto chocolate hay 10 que apetece gominolas y el cd vamos a ver cuál es este es de los que tiene lo que es el el soporte donde se agarra el cd negro solo por el tacto ya lo sé por la parte trasera no sé cuál es por la parte trasera no sé qué disco es a viva hate de morris 6 es que por la parte trasera sólo se ve como unas nubes y los títulos de las canciones los cuales sin las gafas pues prácticamente no no lo estaba viendo bien viva hate de morris 6 tenía muchísimas ganas de detener este disco me lo grabé no hace mucho en un caset le hice la carátula incluso me quedó muy bien ya sabéis que a mí me gusta mucho grabar caset hacerle las carátulas me quedó súper guay pero bueno me apetecía tenerlo en cd ese caset de todas maneras no sé por qué pero no me sonaba muy bien no se grabó muy bien así que ya lo tengo en cd viene en estado perfecto este es de medimops muchos me preguntáis en comentarios que de dónde se compran estos cds de segunda mano medimops es una web y también tiene su tienda en ebay yo siempre los compro a través de ebay y bueno se escribe medimops lo dejo escrito aquí debajo y echad un ojito ahí si queréis cds muy baratos y ahora vamos con el día 10 los regalos que corresponden al día de hoy sábado 10 de diciembre está jugando marruecos portugal minuto 87 y portugal sigue perdiendo 10 más chocolate y vamos a ver el cd molaría ahora un gol aquí en directo grabando el vídeo este también es de los que tiene la cajita negra del cd y es libre del quake por la trasera diría que es tory amos si tory amos tory amos su disco llamado little airquake sólo había escuchado un par de veces me gustó mucho y como la vendedora a la que sigo en vintage lo tenía un precio bastante bueno este es de medimops este es de medimops bueno pues estaría a muy buen precio en medimops así que decidí meterlo en la lista de deseos y un disco que aunque he escuchado y me gusta tengo pendiente escucharlo más a fondo para escucharlo bien pero a priori es un disco que me ha gustado bastante las veces que lo he escuchado sigo añadiendo artistas a mi colección de los que no tenía nada no lo mencionado en los últimos días pero tanto tory amos como jarvis como cake los primeros días con mica la ley son todos artistas de los que no tenía absolutamente nada así que este calendario aviento está viniendo muy bien para añadir variedad a la colección y dicho esto con los discos de tory amos y morrisay viva hate me despido hasta el día de mañana chao